Esta debe ser una de las piezas más hermosas que existen. Su compositor es Johann Bernhard Bach. Sí, le suena el apellido, ¿verdad? Él es nada más y nada menos que el primo segundo de Johann Sebastian Bach. Johann Bernhard Bach nació el 23 de mayo de 1676 en Erfurt, Alemania. Él estudió con su primo Johann en Weimar. Fue un gran organista, clavecinista y compositor alemán. Además de la pieza que estamos escuchando, también compuso suites para orquesta, corales y fugas. Falleció el 11 de junio de 1749 en Eisenach, Alemania.